Quiero visitar el Parque de la Vida por los tres años de fundado, les puedo decirle a todos que me ha beneficiado mucho el Parque de la Vida porque ahora tengo nuevos amigos, más clientela, me ha beneficiado mucho con esto de la seguridad por aquí en Juan del Corral, aquí por el hospital de Vicente y consulta de medicina, ustedes pueden ver el Parque de la Vida que están detrás de mí y estamos muy contentos por todos los beneficios que nos han traído a este parque, invitamos a todas las personas que vean este programa de que vengan al Parque de la Vida porque se van a beneficiar con todos los conocimientos que nos enseñan aquí en el parque, muchas gracias.